Hola a todos, bienvenidos a Chistes con Coyote, adentro el chiste de hoy. Pobrecía, pobrecía, un lobo. Pues, llama al zoológico. Dice, no, que están lobando en el banco. Maldito chino, eres un desastre. Lo sé, lo sé. Si os ha gustado el chiste de hoy, no os olvidéis de suscribiros, compartir el vídeo y darme un buen me gusta. Y hasta el siguiente vídeo chulo. Chao, chao.